cuando javier oña te habla todos hacen silencio los puntos principales fueron crear un organismo que nos agremia e volver más a la poesía en el vallenato cuidar de pronto en las innovaciones de no salirnos de la esencia y crear el canal del vallenato y vendrán muchas cosas por ejemplo grabaciones de nosotros todos combinados porque queremos hacerlo fortalecer ese cariño vamos a hacer un disco con todos los integrantes de la cumbre bueno Beto Villa también nos acompaña Rey Vallenato que conclusiones también saca Beto Villa de esta primera cumbre yo pienso que este paso dado por nosotros no es un paso es un gran paso porque hablando empresarialmente cuando las empresas se agremian empieza lo que se llama no el poder sino abrir el camino para que esa industria industria empresarial tenga por donde caminar no con facilidad sino con un norte y nosotros antes de esto de pronto no teníamos un norte específico sino que desarrollamos nuestro talento por nuestras inquietudes de manera individual y cada quien tiene su forma de pensar y de pronto yo inicio por una parte con mi talento el otro inicia por otra parte pero ya agremiado ya la cosa es diferente como lo dice el pollo ya nosotros tenemos un camino recorrido verdad y los poivelos que tenemos de pronto hay mucho más talento en ellos que lo que ha habido en nosotros y el camino recorrido que se llama experiencia da como que una indicación le va indicando a las personas mira este paso es importante porque cuando nosotros lo dimos camino por aquí ahora si tú tienes respaldo no solamente de nosotros sino de todos tus colegas que sabemos que cuando habla uno los otros repiten como si fuera un eco lo que vamos a hacer y eso es una de las cosas por eso le digo un paso sí que logramos ayer un paso importante de pronto se habló del control de calidad en la producción sobre todo los jóvenes que se han desbocado van graban me gustó ya lo grabé no se tocó deportes de temita que se dejen guiar por gente experimentada para que de pronto le puedan aportar y mejorar de pronto la calidad de esa producción allí lo dijo el pollo el hemos perdido la poesía hemos perdido nuestra esencia porque de pronto hace falta esa esa parte de orientación y allí está la calidad de nuestro vallenato cuando javier oña te habla todos hacen silencio